El Nike Esta noche paso a buscarte Pa' hacer maldades, ya tú lo sabes El Mackenton adentro de la nave 240 por la pista No hay que me pare bajando pa'l barrio Yendo pa' la clandest Esto se puso interesante Moverse pumpy pa' tripa adelante La tengo alborotada y toda la noche está pa' darle La discota que explota pa' que mueva la narcota Toda de sus amigas, toda la vuelvo loca Apretado, paso pa'lante, paso pa' atrás Moverse pumpy que todo eso va a estallar Con ninguna se compara, esa nalga está bacana Subió foto de perfil, está bien bonita toda esa cara Explotado, bien vacilado, endemoniado Ahora nos toca a nosotros y le venimos a demostrar Como en los tiempos de antes Acá le damos pa' adelante También tenemos metales para darle un opar Esta noche paso a buscarte Pa' hacer maldades, ya tú lo sabes El Mackenton adentro de la nave 240 por la pista No hay que me pare bajando pa'l barrio Yendo pa' la clandest Esto se puso interesante Moverse pumpy pa' tripa adelante La tengo alborotada y toda la noche está pa' darle La discota que explota pa' que mueva la nalgota Toda de sus amigas, toda la vuelvo loca Oco, coqueta, se hizo el culo También las tetas, demasiado le va Ya tiene toda la compi, ven con venta La gata, toda una experta Con nadie ella se queda, le gusta el culo Soltería y en los pa' que ella perrea Par de fili, en la cartera Fumamos flores, violeta Focus, le moja y que te vuelan la cabeza Bien baja la camioneta Alta nave y alta mecha La zona norte siempre al corte y en aquí lo representa En la disco no te veo, pa' mi quebo, tenés miedo Son puros faranduleos, ponte ready, escucha esto Ven a pistas, yo le meto como Tyson, pa' no quebo Empezamos desde cero y ahora estar como en Checo Boqueta, se hizo el culo, también las tetas Demasió leo, allá tiene toda la combi, ven con venta La gata, toda una experta, con nadie ella se queda Le gusta el soltería en los paques, esta noche Paso a buscarte, pa' hacer maldades, ya tú lo sabes El Mackentona dentro de la nave, 240 por la pista No hay que me pare, bajando pa'l barrio, yendo pa' la clandest Esto se puso interesante, mueve ese pumpi pa' trip' adelante La tengo alborotadito, la noche está pa' darle La discota que explota, pa' que mueva la nalgota Toda de sus amigas, toda la vuelvo loca Explotao, bien vacilado, endemoniao Guaro, nos toca a nosotros y le venimos a demostrar Como los tiempos de antes, acá le damos pa' delante También tenemos metales para darle a unos pardos Cualquiera, acá se pega, 23, la nueva era Par de quilate en el cuello, acá no brillo en las cadenas Cantando pa' que te vean, como sumo en mi carrera Como auto pa' la meta, duro pa' real, como un cometa El Nike, Nahuel Dolele está en la casa, ok Barbe, FNG, Faria Music, nos fuimos